Una de las personas que están pendientes de lo que se decida finalmente con el tramo final de la liga en tercera división es el técnico del Deportivo Guadalajara, José Luis Achari. La entidad morada ha compartido en sus redes sociales una entrevista telemática con el preparador en la que confesaba que su idea regresara a los terrenos de juego. Mi cabeza está en que va a volver. No sé cómo ni de qué manera, pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar concienciados de que cuando vuelva tenemos que tratar de seguir siendo un equipo competitivo, mejorando muchos aspectos que tenemos que mejorar, seguir creyendo y creciendo en lo que estábamos haciendo. Achari explicaba que pese al confinamiento y a sus circunstancias personales sigue trabajando. Tratando de pasarlo lo que mejor podamos, tratando de hacer una rutina diaria como para poder estar un poco entretenido, ya que tengo dos hijos que son chicos. Y bueno, nada, yo tratando de poder ver, de analizar videos de los rivales, de los nuestros, para ir corrigiendo cosas, diseñando tareas, hablando con la gente del cuerpo técnico, jugadores. Bueno, tratando de llevar este confinamiento lo mejor que podamos. Por último, el entrenador Morado mandó un mensaje de apoyo a todos los aficionados deportivistas. A nuestros aficionados, decirles que les echamos mucho de menos, que nos gustaría poder estar pronto con todos ellos, pero bueno, aprovechar este mensaje para darle el pésame a todas las personas que han perdido, familiares en este coronavirus que tan mal lo están tratando. Y bueno, esperemos que pronto podamos volver a la normalidad. Desearle muchos ánimos a todos, mucha fuerza, y que siempre el Deportivo Guadalajara, con el apoyo de todos los aficionados, siempre va a estar vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!